André Frioms presenta ¿Cómo calcular la hipotenusa con el problema de Pitágoras? Esa es la película muda que ya no está tan muda del chico mudo que en forma muda se muda de su ignorancia y en su mudanza calcula la hipotenusa cuadrada y la va a descuadrar porque le va a quitar la crediz cuadrada de los catetos 13 y 21 ¿Cómo ves? 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 ¿No? ¿Cómo ves? y ahora que vas a hacer? 21 que vas a hacer con 21? muy bien, que resulto? 441 cuánto es 169 más 441? para eso tienes aquí la sumadora con el ciento creo que está sumando en desorden creo empiezas de este lado ahora sí tiene más sentido así es 610 ese 610 que obtuviste es el resultado aquí ponlo por favor a ese numerito hay que sacarle su raíz cuadrada lo puedes hacer aquí o acá donde lo vas a hacer? ya te acercaste bastante al número final te pasaste del 610 por lo tanto significa que 25 dónde está? 25 no es nuestra raíz cuadrada es 24 punto algo ok en las recomendaciones de matemáticas para iniciar a aprender la raíz cuadrada te piden que si te pasas el número cuando compruebas retrocedas 1 entonces vamos a poner aquí 24 punto 9 probablemente ese sea el número pero como todavía lo estamos haciendo decimales entonces no lo vamos a ver ese es 14 qué número te había dado resultado a ti? 25 la raíz cuadrada te había dado? 25 estás de acuerdo? y cuando lo comprobamos a través de multiplicarlo nos dio un número más arriba del 610 por lo tanto lo que tenemos que hacer es cuanto menos retroceder del 25 un punto decimal o algo así no lo podemos confirmar pero el procedimiento la secuencia que tú tenías que seguir ya está adecuada ya lo estás haciendo más fluido felicidades felicidades